¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que dejó esta jornada. La de lunes, el día posterior a las elecciones. Las imágenes de los festejos del oficialismo después de los resultados obtenidos en las urnas. La fórmula Juan Manzur Osvaldo Jaldo resultó reelecta por cuatro años más. Ganaron por 30 puntos a la dupla de Silvia Elías de Pérez y de José Manuel Paz. De esta manera el PJ retiene el poder que reconquistó en 1999 cuando Julio Miranda sacó de la Casa de Gobierno al bucismo. El intendente de San Miguel de Tucumán, por su parte Germán Alfaro, quien integró la lista de Vamos Tucumán, fue reelecto al imponerse en los comicios realizados ayer con el 41,88% de los votos. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.